Vamos directamente al grano, vamos directamente al grano. Saludos mi querida Joana Hidalgo, un saludito para usted. Oiga, el presidente de la República, Daniel Novoa, está muy preocupado, porque las últimas revelaciones de todas las encuestas, de todos los órganos de medición, de todas las organizaciones que están tomándole el pulso a la política nacional, dan como primera fuerza política al correísmo. Y no solamente eso, sino que por otro lado le otorgan la facultad de voto mucho más alta. Insisto, por si alguien va a decir, no, bueno, ese dato es otra cosa. No va a decir, yucha, violencito, o sea que ya mejor pongamos la Luisa de presidenta. No, no quiere decir eso, no se confundan. Alguien decía, tú te matas criticando al presidente Novoa, ¿y tú qué crees? ¿Que los votos de Novoa van a ir a la revolución ciudadana? Yo me imagino así a la gente hablando, ¿no? ¿Y tú qué haces solo criticando a Novoita? A Novita. ¿Y tú qué crees? ¿Que los votos de Novita van a ir a tu partido? Yo me los imagino con una cara así. Niños ratas. Primero, no es mi partido, yo no estoy dentro del partido, por si acaso. Porque hablan como que yo fuera dueño del partido. Hablan como que yo chateo con Correa todos los días. Oye, si ese pana ha tenido la voluntad de darnos entrevistas es porque, bueno, uno busca, uno pide, pero aparte de que uno pide, el man acepta. No quiere decir, pero por supuesto, pero ¿quién les ha dicho a ustedes que va a pasar eso? Todo depende de las elecciones. Ahora, lo más terrible es pensar en lo horroroso que puedan hacer para que de pronto la revolución ciudadana no gane una elección. Y ojo, cuidado que, mis queridos amigos, hay gente que dice, no, es que tú quieres que gane la RC porque te quieres palanquear. Oiga, mis queridos amigos, de pronto gana la revolución ciudadana y a mí ni siquiera me regresan a ver. Es más, tal vez ganan, se critica y son a los primeros que nos empiezan a censurar y a afunar, como dicen ahora, ¿no? Te van a afunar. Porque así es, así pasa, así ha pasado. No, no lo deseo, ¿ya? Pero no es, no es como ustedes dicen, no es así. La idea, mis queridos amigos, es que el próximo gobierno, por Dios, tenga un sentido común de servicio a la gente. Perdóneme, más allá de no estar de acuerdo en que se critiquen a los compañeros de la RC por aceptar este show que hacen a vos entregando los vales soberanos, ¿verdad? Es cierto que se está aprovechando de eso para hacer campaña. O sea, entiendo la postura de Aquiles, entiendo la postura de Marcela, pero es cierto y real que Novoa se está aprovechando de eso para hacer campaña. Ahora, la gente le cree, pues le creerá uno, dos o tres fanáticos, nada más, ¿ok? Ojalá que no ocurra eso, mi querida Mario, ojalá que no. Me dice acá, son capaces de atentar contra un claro contrincante de la RC para que crean que la RC mandó a hacer eso, ¿no? Y ponía, y anteponía el nombre de alguien o de un funcionario súper alto. Ojalá que no. De verdad, no lo deseo nunca. O sea, sería bastante malo de nuestra parte desear esa maldad. Pero la cosa es cierta, mis queridos amigos, la RC, duela a quien le duela, pare, acuéstese quien se acueste, hoy se ha convertido en la principal fuerza. A ver, siempre ha sido. Yo estoy diciendo, ah, se ha convertido, no. Siempre ha sido. Y ha sido porque Correa no ha dejado morir el partido. Lo que sí hizo Moreno. Y ahí te das cuenta que no les importa la política. Porque Moreno hubiese seguido y no siguió, dejó morir Alianza País. Se lo quitaron a los correístas. Y aquí están las circunstancias. Y aquí están las situaciones. Les traigo la redacción, por favor, mis queridos peyoles en sellos. Según la CELAG, una encuesta realizada por la CELAG, o el CELAG, determinó que la gente tiene miedo de que gane la derecha y que recuerda la gestión de Rafael Correa, quien mantiene una imagen superior al 46%. Hijo de su madre. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, por sus siglas, CELAG, realizó una encuesta presencial en Ecuador en la que analiza el panorama electoral. Los resultados apuntan a que el correísmo a través de la RC sigue siendo la primera fuerza política. Su director, Alfredo Serrano, dijo que la mayoría de los ecuatorianos tiene más miedo de que gane la derecha después de siete años con pocos resultados que han sido los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lazo y ahora Daniel Novoa. Ya si con esto no se ha dado cuenta la gente, ya ahí sí ya. Insisto, mis queridos amigos, no es por el correísmo y no es por Correa, es porque la gente tenga un mejor nivel de vida. Y si ya con esto no entienden que ha pasado tres presidentes de la tendencia de la derecha, Lenín Moreno, que se vendió de la forma más brutal, indigna y vergonzosa. Porque yo todavía recuerdo que Lenín Moreno decía, ecuatorianos, a mí ya me da más vergüenza de la gente que votó por mí. Por eso les agradezco que vengan ustedes acá. O sea, Moreno rechazó el voto soberano y se tendió a los poderes que se dejó lavar el cerebro. Vean, se dejó lavar el cerebro. Pero pare de contar, y ahí para acá hermano, la historia más terrible y triste jamás contada de nuestro querido terruño llamado Ecuador. Luego Guillermo Lazo, pues derecha a derecha. Y luego Novoa que mintió a la gente de manera descarada. A ver, si dentro de los tres hacemos un análisis entre Moreno, Lazo y Novoa, voy a decir que el menos malo es Guillermo Lazo. Ustedes me van a decir, pero Nelson, ¿por qué? Será posible, gracias gordito. Después de tanto palo que me han dado, mi gordito, gracias, te lo agradezco. ¿Por qué es el menos malo Guillermo Lazo? Porque Moreno mintió. Porque Moreno traicionó. Porque Moreno engañó. Moreno dijo sí, sí a la Revolución Ciudadana. Solo hasta cuando ganó. Y Moreno cambió. Y si ustedes se dan cuenta, gana el señor Novoa mintiendo. Novoa ganó mintiendo. Novoa ganó diciendo que era de centro y que poco más era candidato de Correa. ¿Y por qué Guillermo Lazo digo que es el mejorcito de los tres? Porque por lo menos Guillermo Lazo, el man era caretuco. No, señor, yo soy de la derecha. Obviamente en campaña mintió también, ¿no? Pero el man siempre derecha, derecha y derecha y derecha, para arriba, para abajo. Y vamos por el cambio, ¿será posible? Al menos no sabíamos que el man era, el man iba por ahí. Pero Moreno no, pues. Y este man de Novoa tampoco, perdóneme. Alguien va a decir, no Nelson, estás mal. Novoa siempre fue de derecha. No. Novoa siempre fue de derecha, sí. Pero Novoa mintió. Novoa era casi, casi que se llamaba de centro. Entonces, sí, me parece que... Y además, dentro de la comparativa, más despiadadamente funciona el presidente de la República actual, precisamente por esa, como decía Maluk, esa forma de ser que tiene, que quiere ser el mejor de todos. Pero sigamos con la redacción, mis queridos amigos. Estamos en vivo y en directo. Por favor, colabore con el Super Chat. Cualquier saludito, comentario, hágalo. El director de la CELAC dijo que frente a este fracaso del modelo económico neoliberal, la gente quiere que se mejoren sus principales formas de vida en tres aspectos. La gestión del gobierno, la economía y la seguridad. La RC debe mantener la cohesión. El director de la CELAC dijo que si la revolución ciudadana abanderada por Rafael Correa quiere ganar, debe mantenerse unida internamente para evitar lo que sucedió en los comicios del 2021 y 2023, con Arauz y González. Sostuvo que la gente tiene un cierto recuerdo de las cosas que se hicieron bien del gobierno de Correa y señaló que es ahí en donde está la clave para conseguir una victoria en las urnas. La gente encuestada señaló que con el correísmo se vivía mejor. Perfecto. A ver, solamente voy a dar una reflexión en torno a esto. Chévere. Pero acuérdense que también, ok, si lo utiliza la RC para un tema de campaña, perfecto. Pero yo creo que el candidato debe tener un discurso amplio. Si bien recuerde las cosas que pasaron y que de verdad son muy distintas a las de ahora, también debe proponer, porque hay un grupo de personas que no te vive de ese pasado, que son nueva generación y que ya no se acuerdan. Parece mentira, pero han pasado siete años y en siete años todo cambia. O sea, el que tenía diez, hoy tiene diecisiete y ya es otro cerebro y ya puede votar. Ya es otra circunstancia. Increíble, ¿no? Increíble, pero cierto. El trabajo también viene por parte de los adultos, ¿no? De los mayores, la influencia que puede tener uno como adulto. La gestión de Daniel Noboa, según la CELAC, al hacerse un balance de la gestión de Correa, el director de la CELAC comentó que la gente califica de buena en ese sentido y mencionó que los valores positivos son altos para Correa comparados con los de Noboa, quien en sus primeros ocho meses ha bajado de nivel de aprobación en 41%. O sea, del ochenta, cuarenta por ciento menos, casi la mitad. Precisó que un veintiocho por ciento de los encuestados confía en Noboa y existe un cincuenta y cinco por ciento a un sesenta por ciento que aún tiene, que tiene desconfianza de la gestión de Noboa porque cree que solo se dedica al show, a la farándula. Es un panorama claro. Es un panorama claro. Si uno mira todas las encuestas, es evidente que la gestión de Noboa ha ido en caída libre. Ese es el punto más flaco que tiene Noboa. Porque a la final, vea, tú siempre, tú siempre, a ver, cuando tú eres autoridad, siempre vas a caer un poco porque no puedes satisfacer a todo el mundo. Pero la caída de Noboa es estrepitosa, ¿no? Del ochenta al cuarenta y pico, o sea... Según Alfredo, dijo que si bien Correa es un personaje político que no está en el país, tiene el liderazgo que lo ubica por sobre el cuarenta y seis por ciento. A la imagen de Correa la comparó con la de otros líderes de América Latina y el resultado fue que el expresidente de la Revolución Ciudadana tuvo el valor más alto. Precisó que esa imagen positiva de Correa obedece a su autenticidad. En política suman los defectos y las virtudes, recalcó. El director de la CELAC comentó que el odio en la política es real y se lo manifiesta en contra del correísmo, aunque expresó que eso tiene un límite si el gobierno de turno no mejora las condiciones de vida porque en la población abre la posibilidad del correísmo para que se ingrese o ingresen a un nuevo escenario. En este punto, recalcó que la credibilidad de Noboa tiene una tendencia a la baja, sin embargo, ocupa un segundo puesto para los comicios debido a que la derecha aún está fragmentada en otros precandidatos. Yo diría más bien que aún la derecha no despunta y que sale con algunas otras figuras recicladas. Entonces, esta población y este sector de derecha, por ejemplo, solamente poniéndonos un poco en el papel de la derecha, entonces te dice, a ver, ¿quién tengo de derecha? Cucalón, no me cae bien. ¿Quién más tengo de derecha? ¿Quién más está de derecha? No sé si Freyles sea de derecha. Entonces, digamos que Cucalón. Entonces, Cucalón dice, no sé cómo se presenta Tópic. Si se presenta Tópic como de derecha, entonces la gente ahí puede decir, ok, si ya voté por Noboa, pues voy a votar por Tópic. Hablando de la gente estrictamente que, como que se identifica en esa orilla. Yo creo que todavía ese, por eso es que Noboa tiene aún un segundo lugar, un poquito interesante. De hecho, tengo la gráfica, por favor. Ahí está. Ahí está. La intención de voto. El correísmo tiene el 34, Noboa el 31, según la CELAC, que no es poco tampoco. Sin embargo, todavía la derecha no tiene claro quién puede ser. Entonces, podría ser, porque aquí lo miden hasta Diana Salazar. Y Diana Salazar tiene un honroso 11%. Interesante. Pero más que todo del anticorreísmo, ¿no? Ese es el voto de Villavicencio, más o menos. Noboa todavía tiene ese factor de derecha que dice, bueno, o sea, si aparece alguien, porque no quiero a la izquierda, porque me cae mal la Revolución Ciudadana, porque no puedo ver a los progresistas. Pero no me cae muy bien Noboa porque no ha hecho cosas. Pero si sale uno de derecha, de derecha a derecha, en este caso el PSC, ahí sí. Ahora, no sé si Topic creo que no va a salir, ¿cierto? No va a salir. Ah, cierto, Topic no va a salir. Entonces, ahí está como ese campo abierto. Y en el PSC se está barajando a Cronfle. Y perdónenme con el respeto que se merece Cronfle, el pana no tiene mucho carisma. Entonces, la gente va a decir, ay, no, pues para darle voto a Cronfle, mejor le sigo dando el voto a Noboa. Algo ha de hacer. Entonces, la derecha todavía no presenta como ese candidato en firme. Y la Revolución Ciudadana tampoco. Y aún así, tiene bastante aceptación y se configura, mis queridos amigos, como la segunda fuerza, perdón, la primera fuerza política. Y aquí el porcentaje de gente que tiene terror a que regrese la derecha o que siga la derecha, que es mucho mayor al porcentaje de gente que quiere que siga o que gane la izquierda. En pocas palabras, mis queridos amigos, la guerra por Carondelet apenas empieza.